Sin seguros o responsabilidad por robo o daño parcial a vehículos, así es como operan estacionamientos en la entidad mexiquense. Durante el segundo periodo de sesiones de la 60ª Legislatura del Estado de México, se presentó una iniciativa para que dueños de estos establecimientos cuenten con un seguro o respondan por daños. Estos establecimientos se jactan con leyendas en las que informan a los clientes que no se harán responsables por cualquier golpe, robo, incendio o demás daños que pudiera sufrir el vehículo. Muchos de los estacionamientos operan sin garantizar el buen resguardo del automóvil. Por lo dicho, seguro debería de ser obligatorio. Con esta iniciativa se pretende establecer la obligación a los dueños de los estacionamientos públicos que cuenten con un seguro de responsabilidad que cura los daños o robos, ya sea parcial o total de los vehículos que se encuentran en estos establecimientos. Si bien es cierto que en algunos estacionamientos públicos cuentan con una póliza de seguro con cobertura para robo total o parcial, la realidad es que esto no sucede en todo el territorio mexiquense. Los estacionamientos públicos se vuelven un servicio indispensable para la movilidad urbana, así como para la vida económica y social de la entidad. Ya no digamos el cobro excesivo de sus servicios, situaciones que afectan sustancialmente al patrimonio de los mexiquenses. En el Estado de México son muchas las quejas que se han presentado sobre los estacionamientos. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, la entidad mexiquense forma parte de una de las tres entidades que representan el 70% de las quejas presentadas contra estacionamientos públicos en todo el país, cuyos principales motivos de reclamación fueron la negativa al pago por daño al vehículo, el cobro indebido y la negativa al pago por pérdida de bienes dejados en el automóvil. Esta iniciativa ya fue enviada a las Comisiones Legislativas de Finanzas Públicas y Desarrollo Económico para su análisis y dictamen. Con imágenes de Saúl Romero, Saray Reyes, Antena 125.